Siguiendo con estas sesiones de grabación y mezcla análoga hemos estado viendo una canción que se llama Barracuda y ahora estamos con una cantante chilena de Viña del Mar que se llama Mae y estamos haciendo que su voz suene como la cantante de Heart de ese grupo del año 77 que les conté, que se yo aquí está su voz sola con los coros que ya misma se hizo que en otro video sale cuando lo empezamos a diseñar y todo eso creo que en el video justo anterior a este aquí estaría su entonces estas voces, bueno, ustedes saben, están comprimidas, están limpiadas se grabaron con un amplificador, un acondensador a distancia los coros no, los coros se grabaron con Chubor 58, les cuento ahí un montón de gente que incluso ha grabado con 57, me acuerdo el cantante de Metallica grabando con un Chubor 57 que tiene harto medio bueno, aquí en los coros usamos un Chubor 58 para que tenga un color distinto ya que es ella misma la que hace a los coros y que deje ese brillo del micrófono de condensador para la voz principal entonces, yo reviso esto en mono y limpio, sin reverb la reverb y el delay, como les pongo ahí, en el monitoreo no va porque uno no graba con reverb y delay ¿por qué? porque si uno va a editar después con delay o reverb se notan los cortes está limpio, ya edité, ya comprimí y me quedó así ¿ya? ¿qué es lo que falta ahora? faltan, ¿se acuerdan? pa 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 el delay que le da el sonido a esta producción entonces, yo elegí un delay físico con mi hardware, después lo voy a mostrar para no tener que ponerme de pie y suena así ahí le puse el delay bien, ahora me toca mezclar todo esto bueno, hoy día voy a terminar con esta grabación análoga Barracuda que partió todo esto en el año 77 en un estudio en Canadá con una consola análoga de 12 canales, una consola tubo, Universal Audio y que hoy día hicimos un sonido similar al que se hacía en esa época y lo que voy a hacer ahora es una mezcla análoga yo voy a sentir la música yo sé por ejemplo que hay pasajes donde la guitarra saca armónicos que son esos sonidos que se hacen sin presionar la cuerda sino tocándola y los armónicos al ser microfoneados desde cerca con un micrófono dinámico y de lejos con un micrófono condensador el dinámico los recoge con así un volumen bien en cambio el de condensador baja mucho entonces sé que hay en ciertas partes que voy a tener especialmente los solos que están moviéndome yo prefiero mezclar de pie porque siento que tengo más control sobre todo con este tipo de música sobre todo con este tipo de música hay otro tipo de música que no que me siento, estoy bien ahí como cuando he hecho música clásica, conciertos con mucho, ahí me siento pero esto es muy distinto a eso necesito conectarme con el espíritu de la música bien, así que le damos que sea lo que Dios quiera ah, lo otro es interesante que las cosas que no están sonando por ejemplo las voces, los coros yo lo saco y los voy agregando en la medida que van apareciendo y ahí uno va jugando bueno, escuchen de manera bien tan calmante ¡Suscríbete al canal! y ahí está ¡Gracias! 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 Este dato es importante. Cuando yo tomo el fader de la consola, algunos ponen los dedos y lo mueven así. Yo no lo tomo así. Yo lo tomo desde los extremos, de tal forma que la base de mi pulgar e índice toque la consola. Entonces, si tengo muchísimo más control que con los dedos encima, que se me puede ir, o al volver me voy a pasar de largo. Al tomarme de la base, sintiendo la consola, puedo ir y volver donde yo quiero. Ese dato es importante para aquellos que quieran hacer lo mismo que acá, o que se hacía siempre en la antigüedad, que es hacer la mezcla análoga.